Este es un instante largo y ser suaveido se ha reído y es momento de arriesgar En esos espacios estridentes donde la gente no tiene no es momento de pelear En esta hora en este tiempo va a cambiar esos silencios y dilemas sin parar Todo tiene sus pemboles, sus sentidos, su quencio, la roda no va a parar Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Yo 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 Cuando amaneces en un ayari pepe es una de las cienas que te invito a festejar Una morena, una trigueña, una peli negra, una peli roja que te llaman a bailar El verano voy deprisa y me encanta tu sonrisa, vamos que la rumbo va a empezar Muéstrame tu movimiento a alejar, este es el tema, hoy te invito a cristaliar ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso, más, más, más! Yo, 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 yo ¡Hace más! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En la luz que ya viene Mírala, tengo bien Es la arena que vas a girar Y ella no se detiene Mírala, tengo bien Mírala, tengo bien Mírala, tengo bien Mírala, tengo bien